¡Ey! ¿Qué haces acá? ¿Vos no tenías que estar en la clínica? ¿Ahora? ¿Y vos no tenías que estar en el almacén? ¿Qué haces acá? ¿Estás buscando a Armando? ¿Qué me decís? No me cambies. ¿Qué haces vos acá? Bueno, no me controles. Para eso está la gente en la clínica. Dejá de controlarme. Perdón, me pones... ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás en la clínica en este momento? Porque me tienen repodrido en la clínica en este momento. ¿Qué es esto que te tienen que tener repodrido? Porque no es un lugar para pasarlo bien. Es un lugar para hacer un tratamiento. Bueno, a mí no me sirve el tratamiento. Mamá, déjame en paz. ¿Qué te pasa? ¿Cómo no te sirve el tratamiento? No me sirve. ¿Cuándo? Eso se ve después. No te podés dar cuenta ahora. ¿Querés que vuelva? Voy a volver. Entonces déjame tranquilo. ¿Querés que vuelva? Voy a volver. ¿Está bien? Bueno, pero no podés salir, entrar, salir, entrar. Es un tratamiento. Teo, por favor, te lo pido. Hacelo por mí, hacelo por nosotros. Por nosotros. Nosotros, mamá, estamos cada vez peor. Sí, nosotros tenemos una vida de mierda, vieja. Y es la verdad. No, no digas. ¿Es así? ¿Es así qué? ¿Estás contenta vos con tu vida? ¿Sos feliz? A ver, mírame, mamá. Mirame y decime que sos feliz. Mirame y decime que sos feliz, mamá. Es una mierda lo que pasa. ¿Yo sería feliz? Yo necesito que vos estés bien para... No, lo que vos necesitas es resolver tus problemas. No los míos. Así que déjame en paz, hija. Resolve tus problemas y déjame en paz. No me rompa más las pelotas. Vuelvo a la clínica. Sí, por favor. Sí, está bien.